El colegio del TAO celebró con distintas actividades el Día del Alumno. Una instancia que provoca cercanía, participación entre sus pares, fue lo que indicó el director del establecimiento, Javier Cortés. Nosotros somos un colegio que cuida mucho lo que es su convivencia, de manera que esta actividad es parte de ese plan y ese trabajo que nosotros tenemos con los alumnos. Para Cortés, este tipo de actividades permite desarrollar objetivos pedagógicos que amplíen el horizonte del aprendizaje del estudiante. Cada una de las actividades que se programan siempre detrás tiene un objetivo pedagógico. En este caso, compartir, sociabilizar, respetar. Hay una serie de elementos que nosotros incorporamos en la actividad que tenemos acá prevista. Diferenciándose por colores, los alumnos participaron activamente en cada una de las competencias, tanto alentando sus equipos como también en las actividades programadas. La actividad termina hoy con una convivencia en sus respectivos grupos cursos, De manera que es una semana, un día bastante entretenido para ellos, para que puedan compartir de manera distinta lo que es habitual de sus clases.